¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Hoy vamos a seguir acá en el Psychonauts En la última ocasión que estuvimos aquí Nos volvemos un gigante Literalmente Estamos en una especie de ciudad ¿No entramos en la mente del pez este? Oh, muy buenos días Qué buena suerte, Finsiden ¿Cómo se encuentra hoy? Oh, bastante, muy feliz No puedo quejarme Ha sido un día hermoso Hasta lo vi haciendo la ley como siempre Interactivo, favorito, lego ¿Cómo van a oírlo? No, no hay ningún problema Ok, ¿vamos bien o vamos a destiempo? Es lo que quiero probar Pro, pro, probando Ok, ¿vamos bien o vamos a destiempo? Es lo que quiero probar Ok, vamos un poquito a destiempo Vamos a... Básico que me suele pasar mucho en los gameplays de Xbox Y como que no es tan fácil de componer O al menos no tan rápido Ok 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 No creo que eso vaya a funcionar Está bien todos Está bien todos Hey, Gogalor Hey, Gogalor Gigante de lentes Disculpen, está hablando conmigo Oh, mis oídos Lo siento Oh, por Dios ¿Estás bien? Él está muerto No te preocupes El miembro de resistencia está preparado para pelear contra Cochamara ¿Qué es Cochamara? ¿Cochamara? Hombre gigante como tú, Gogalor Ha sido lavado Y todos en Longfixopolis En Pescadópolis Esa pesa Sí que has visto un humano por acá Estoy buscando por una chica llamada Lily Es tu novia No sé si realmente es mi novia Quiero decir, bueno, ella Es decir que es tu amiga Que es una chica Escribir la torre de transmisión de Cochamara Esa cosa Espera, Gogalor En orden para repasar todo esto Lo tenemos que Pasarás de los lasers Se las ayuda Tienes que liberar a mis compañeros Ok Libertad 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 ¡Oh, ya! ¿Ahora cómo voy a pasar Estas ciencias? Bien, robamos el poder de la ESA Es muy grande para operar Pero así debería funcionar para ti ¡Oh! ¿Tengo un escudo? Cool ¡Hey! ¿Esto va a molestar a Cochamara Y todos sus vecinos de cochamara o todos sus vecinos? No No, 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 no No, no, no Destruir la prisión y luego destruir ese láser No va a ser que nadie se enoje conmigo Y empiece a disparar ¡No! Tal vez un chico La marina Se va a destruir la marina Le digo Espera ¿La marina qué? De hecho Pues vamos a usar Eso está bien Ahí está Y en lugar de la limitación Perfecto Noticias especiales La ciudad pacífica de Longfishopolis Está bajo una taca Está estando por ¡Gogalor! Pregunta a las autoridades Si hay algo que está aquí cerca Está a Charner Ok ¡Oh my God! ¡El orfanato! ¡No más! ¡A la verga! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Hombre! ¡A la chingada con los tanques! ¿Qué tanque me falta? ¡Ok! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Ok! ¡A la madre! ¡Vamos! 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 Ok, eso lo hace muchísimo más fácil Ah, ok, simplemente lanzarlo por todo Tengo la tarjeta de perro aquí. ¡Libertad! 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 Así que este monstruo es enorme. Dejamos ver que puede ser. Estamos cortos de tiempo y... ¡Vamos a ver las cosas! ¡Vamos a ver esa! ¡Ey! ¡De nada! He sido prisionero por mucho tiempo. Único piloto de la resistencia que tiene. Venos en la presa. ¡Vamos a ver esa! Ok... Y ahora ya está... ¡Nos vemos! ¡Gol! 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 y al estorme ah y y y y y y ¡No, no! ¡No, no! ¡Toma! Este es el mejor uso de ese poder, ¿eh? Paticias de última hora. Esto se ha vuelto un poco embarazoso para Gógalo. Recientemente, información ha linkeado con el monstruo intimidantemente. Temprano, Gógalo rompiera alguna de nuestras cárceles. Chicas de llamada baratas. Nuestra marina ha salido con un supercañón eléctrico. No, 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 no. Caca, clientes adoran comer aquí. No, ¿por qué me encanta simplemente agarrarlos con la mente y lanzarlos? ¡No, no! Si, chingada, ¿qué pedo? Destrucción y terror continúan. Un bebé chico chino en la ciudad de Dios. Nuestra noble voluntaria navía ha sido sorprendida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡No estoy acostumbrado a robar a los niños! ¡Para la abandona! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es la primera vez que me matan dentro de mi mente! ¡Oh no! ¡Concordos que orfenos se alimentan! ¡No! ¡Suscríbete! Ya, vámonos, eh, si, me vas a masturbar ¡No lloro! A la agua Ok, ¿dónde estaba la otra maleta? ¿Cierro, vi? Sí ¿Z? ¿Pero...? A la madre Ok Ok, aquí no hay nada ¡No! ¿Dónde? No, es que no hay nada No, 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 no. Es que me sigue pegando. Ahora ves la genialidad de nuestro plan, Gokalor. Primero vamos a imprimir flyers, luego vamos a compartirlos por toda la ciudad. En los corazones y las mentes de Longfishopolis en los corazones y las mentes. ¿Seis meses? ¿Seis meses? ¿No te gusta nuestro plan? Podemos sacar otro. Sí, somos trabajadores. Tenemos un montón de cartas, vamos a encontrar decentes, pero que no sean baratas, impresoras baratas. Ok, sí, pero antes... ¡Oh no! ¡Era la orfanía! ¡Pero los perros! ¡Pero falta para perros! Ahora, ya no habrá perritos para todos. Y ahora, ya no habrá perroso. Con la Qué lástima que no fue usar la Au Ok, llegué Era mi dildo favorito Vámonos Y ahora si ya nos vamos Esas goggles son de De 5.000 pies Ah, verga Ok, esto de satán Ok, ahora si ¿Qué estás haciendo ahí? Ok, aquí No sé qué hay acá, pero es algo que me interesa Bueno, y aparte está esto Gracias Gracias Recuperado Ok ¡Vamos! Si me puedo subir los rascacielos Es como interesante Ay hijo de El mínimo no se van a repetir Esa es la parte que está pasando la caja Esa es la parte que está pasando la caja Oww Maldita sea Maldita sea Todo bien en la grabación Todo va bien Eso parecía en su primera luna del mundo Todo su perpita fiel Ella, él, un historia Todo bien en la grabación Si, ok Perfecto Vamos, se rascacielos ¿Por qué ya no se rascacielos? Cielos De hecho me falta una maleta ¿Dónde está esa maleta? Creo que es aquella Ok, primero veamos Ah, muerte Eso hay Ok, ahí ya lo nace Por ahí es donde me intuyo Tengo que irme Así que Vámonos para el otro lado Ok, creo que Creo que desde aquí sí llego No perdemos nada No perdemos nada Comprobar Oh Long fish and love photo Ok Este era un pescadito Que le gustaba ver la tele Después fue atrapado Oh Le hizo Ah Long fish y lobotomía El pescado y la lobotomía Ahora le hicieron Ah Qué mal pedo Pobrecito Como por qué Güey Ah Carajo Y es que no veo la maleta Sí Igual eso más adelante Lo que tengo que hacer Es ya irme a la gabber de aquí Vámonos por aquí Ok, llegamos Estamos aquí con la estrella de la popular Caricatura Problemas en la burbuja Bondi Fee ¿Qué es lo que es lo que hablas de la situación de Gokalor? ¿Es solamente desentendido? No, de ninguna forma Yo odio a Gokalor No puedo imaginar Mis fans Mis fans Están dolados en el monstruo Odio a todo Odio a todo lo que estás El aire El agua La familia La economía ¿Micakah Se ha desentendido? ¿Todo oído? ¿Todo oído? ¿Qué es lo que se ha tomado de la zona? ¿Qué es lo que ha hecho? En un asilo Voy a poner para ayudarnos a cruzar Kochamara Kochamara y destruir Kochamara Tower La cosa es que Todos sabemos que tenemos la esperanza de que vas a contener el agua Solo pensamos que es mejor Deseamos mantener la posición desde aquí Solo es lo que limpia esto del área Si, por aseguramiento Si, y por libertad Espérate O sea, de esta parte tengo que salir de huevo Vamos a rascar cielos en éxito Yo soy como Chester Bennington Yo soy como el délico Más bélico A su madre me quieren tirar de la torre Ahora si me siento en King Kong Checo, el jodido King Kong No mames No soy como la buena Sobre de jugar con mis pelotas Y llamarlo King Kong ¿Cómo podría ser esto un nojito? No desde que mi nojito 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 Que volvamos a subir Que sigamos Si Ay gracias Por qué me lo imaginaba que giran como tortugas Me faltan tres Uy aquí también quiero subir La imagen de cómo se comió nuestra amiga el hijo de su chingara madre De hecho no sería mal regresarme Quiero probar algo Ah ya no se puede Ok Entonces ya perdí absolutamente esta maleta Ahora estoy en un barco Ok Nada puede tenerlo Nada puede tenerlo Excepto la búsqueda de maletas Ahí está Ahí está Ah memoria primigenia recuperada Ok vamos Faltan dos aviones Necesito acabar con dos aviones más No más O sea que no le estoy rompiendo la forma que debería Simplemente estoy chocando contra ellos Pero Ok Ok ahí me caí Techo Techo No Faltan dos aviones más Festa Libertad Ok Ok si todo va bien Uno Dos Tres 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 Competente Marina De Longfish Ha sido Un buen trabajo Perdedores Ahora Cochamara Tiene que ir Y ofertarse De esta forma Ante Ante Este problema La autoridad Están pidiendo La guerra Un gran Un gran Un gran Especial de Cochamara Después De destruir A Cocalor Kuchamara promete destruir aquí La mesa lo siente más Ok, vamos a vencer a Kuchamara ¡Todo! ¡Ahí viene Kuchamara! ¿Qué? ¡Chincados es eso! ¡Ah! 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 Mira, puedo hacer Spliff ¡Yo también puedo! ¡Ay, mis huevos! ¡Déjame lo que puedes, Gagalore! Sé que eres tú ahí, Coach No sé de dónde estás transmitiendo Pero voy a descubrir y te mostraré lo que pasó con Lily Kuchamara no habla el lenguaje del monstruo gigante Lo que necesitas es ¡Auch! ¡Muño! ¡Fran! ¡Ezle, Tango! Ok, aquí podría destruirlo así Y así ¡Está haciendo el truco con los dos! Si que S8 te enseñó Vamos a guardar tu energía negativa Vamos a guardar tu energía negativa, ¿eh? Voy a sacarla de ti Guajajaja ¡Muajajajaja! ¡Muajajajaja! ¡Ground vision! ¡Overly intricate! ¡Gambination! ¡Combinación súper complicada! ¡Difícil de esquivar ataque! ¡Muajajaja! ¡Muajajaja! ¡Ground vision! ¡Hard to avoid! ¡Area ataque! ¡Goo! ¡Overly intricate! ¡Gambination! ¡Hala madre! ¡Overly intricate! ¡Gambination! ¡Humajajaja! ¡Imajajaja! ¡Humajaja! ¡Sin85 warned! ¡Sin85 warned! ¡Goo! ¡Woo! ¡Suscríbete al canal! Muere Y aquí se golpea el solo ¿Qué? ¿O sea, una vez tienes el escudo esto, está? ¿Qué jefe tan fácil? ¿Qué jefe tan absurdamente fácil? ¿Qué jefe tan fácil? Personas de Lonfichopolis Se han hecho a Perlos Fallado Finalmente, ok, la torre Que es listo para Kogalort Ah, ok, es aquí Ah, pues solamente subirlo, ¿no? Ah, ok, la torre Tengo el cerebro de una chica Suficientemente fuerza Tú tienes el cerebro de una chica pequeña Dice que en mi laboratorio Yo pienso que esa mujer se refiere a usted Buena ¿Estoy sentado bien? Bien, bien, bien ¿Quién es? Ok, muestra a ver lo que hiciste a mi amigo Lily Muéstrame lo que hiciste a mi amigo Lily Siempre funciona para comerme a niños pendejos ¡Ah, hasta el año! Oh ¿En serio? ¡Rosina! ¡Hey! ¿Por qué estás trabajando? Estoy con los Psychonautas ¡Estoy con los Psychonautas! ¡Eso no encaja! ¡Tiene que encajar! ¡Pero tal vez Dios, estoy mal! Ok, pero... ¡Estoy con los tímonos de los Bermudas! ¡Los tímonos de los Bermudas! ¡El asesinato de ese hombre del camino! ¡No! 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 ¿Qué te pasa? ¿Para quién trabajas tú? ¡Soy el guardia! ¡Soy completamente entrenado! ¡Sacando aquí el plástico! ¡Ese! ¡Digo que puedes! ¡Dejame entrar! ¡Mi amiga está ahí! ¡Lo siento! ¡El hombre de la leche! ¡Tiene la llave! ¡Y yo no soy el hombre de la leche! ¡¿Quién son los Bermudas? ¡Estoy diciendo! ¡Estoy diciendo! ¡No sé dónde está el Mildo! ¡Las vacas! ¿Dónde está el Mildo? ¿Dónde está el Mildo? ¡Tienes que me dejar! ¡Tienes que me dejar! ¡Tienes que dejar! ¡Tienes que dejar! ¡Llamar a Longfix! ¡Mos amigos están ahí! ¡Sorre! ¡El Mildo tiene la llave! ¡Soy el Mildo tiene la llave! ¡No soy el Mildo! ¡No soy el guardia! ¡Los drojes! ¡Tienes que me dejárselo! ¡Mi amigo está ahí! ¡No! ¡Sorre! ¡El Mildo tiene la llave! ¡No soy el Mildo! ¡Soy el guardia! ¡No me voy a pegar nada! No, no hay aquí. Pero chance. Ah, estoy bastante bien, este, Jinshi. Ah, pues he estado ocupado con todo lo que es, este, aquí en la... Acomodando, ayudar a acomodar aquí la casa y cosas así. Ok, ok, ok. Si abre así en la playa de nuestro amigo el pez, el pez garganta, bueno, ajá, el pez va a salir del agua y te va a llevar a otro sitio del agua. ¿Estás seguro que quieres eso? ¿No? No, pero yo creo que algo tengo que hacer aquí. Pero no es aquí. Ah, sí, pero de momento no. O sea, sí, pero todavía falta para eso. Ahora este chico tiene muchas malas para asegurarlo. Ah, ok, ok, necesito... Ok, entonces necesito irme, comprar el este y después entrar a la este. ¿Qué onda, linda? Prepárate para un pasaje, chico humano. Ok, entonces ya solamente si quiero... Ok, así... Ok, así... ¿Cómo no? Acá está que se vuelve loca. Ahí está. ¡A la madre, Miltres! Ok... Ok... ¡Ah, no, ne! Aquí... No estoy pegando nada. Debería que no existiré ninguna caja profunda. ¿Está cerca? No, aquí ya no Ah, carajo Ok, ya, ya me voy Vamos a quitarnos esto Ya puedo añadirme otro poder psíquico, ¿no? ¿Por qué no me lo pasas para que lo pueda probar? ¿Puedes darme un aviso de la situación actual? Prepárate para la extracción Rasputin, ven por acá Es ahí lo que deberías ver Ok Ah, ¿dónde? ¿A dónde se fue? ¿No lo veo? Levitación La vamos a poner en lugar de... Ah, sí, está bien Ahí está Ah, ya vi Joder Ah, carajo Y ahora... Hacia acá Ok, perfecto No sé ni con qué queda, chico Oh, fuck No puedo hacer una conexión con Sasha o Milagro en ese momento Por alguna razón Sasha dijo que tenía un trabajo oficial de Saigonautas Imposible No lo sabría si lo tuvieran No, algo les pasa a ellos Escúchame Después es el único que puede detener a Oleander ahora ¿Pero qué pasa contigo? No puedo agarrar esta cueva, Rasputin No puedo agarrar esta cueva, Rasputin No como él, Professor Clowler, tú sabes Hace años Hace años Hubo un duelo terrible que me dejó apenas vivo Sí, escuché sobre él Es que tu psiquen fue destruida y perdiste la mente Pero te ves bien para mí Sí, cuando estoy aquí La madre de Saitanion Concentra en el poder del Saitanion y saca mis pensamientos juntos Me mantiene como mi viejo yo Pero si dejo mi santuario Mi psique se convierte en... Se convierte en... Ahí me vuelvo en otra... Mi otra especialidad es Sin memoria ¿Quién realmente soy? Oh No sé aparecer esa parte ¿Puedo llamar a los cortes generales? ¿Y puedo conseguir ayuda? No sé, cuando te ando a escuchar Se escribieron a mí, señor Atrás Se me tocan todas mis misiones El cuartel general no sabe Yo estaba en la commandón No me hubiera aprobado Pero Sashimila Va a estar bajo mi comisión Tienes que ser mi agente de campo ¿Estás lista? Sí Bien Necesitas encontrar Al monstruo que tomó a la chica Y localizar a los cerebros de los dos a los demás Y traerlos Acá está para mí Lo voy a poner Ah, quiero decir Sí, señor No falta tanto del fuego entonces, ¿no? ¿Por qué? A ver De todos modos Tengo que comprarla Esta cosa ¿A dónde lo llevo, agente Clorley? Llámame al salón principal Bien, ahora tengo que comprar Ya, muérete Ok Perfecto Ajá A la madre Así que ¡Vamos! Vale, me llame caucho pero tendré que vender más de hoy. Así que, sí, estos precios son reales. No hay nada que ir en la caja de campesita. Vamos a ver, eso es caro hoy. Este juego tiene muchas cositas que son muy bonitas. O sea, tienes que decir que te gusta mucho cazar tesoros. Está muy... Ya me lo quité. Yo tengo bastantes, entonces... Para lo que lo necesito ya la puedo comprar. ¡Ey, dónde está mi hamburguesa! ¡Ya te dije! Yo lo bromeo. Yo le quiero comprar algo. No me molestes, querido. Tengo que alcanzar la espátula. Ya me llevo este. Me lo llevo. Ok, entonces... Sería bien conseguir este. Ahora, aquí hay algo. ¡Pero, joven! ¡Bien! ¡Vamos a comprar más! Ok, sigamos con este. Porque necesito 400. ¿Qué pasa? No quiero... No voy a abrir estos olivos de olivos a menos que esté en un mundo mental. Y realmente quiero salir. Los olivos bastante mal. ¡Ah! ¡Cansa! Ok. ¡Wow! Remember to keep filling up those scavenger hunt forms. We got a couple of big promotions for the winner. Ok. ¡Ah! ¡Cerca! Pero, de todos modos, aquí no es. ¡Man! ¡Hey! ¡Cuidado! ¿Quién atacó? ¿Quién atacó? Ya vi. ¡Ah! 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 Vamos a conseguir el último poder este de eléctrico que de momento ya no vamos a ocupar más de estas. Ok. ¡Ah! Entonces por eso cuando está afuera parece actúa tan raro. ¡Ah! 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 Vamos al lago Igual podría estar acá ¿A donde quiere que lo lleve? Ah... Acceder a mi santuario, es hora de ir al lago Es hora de ir al lago Sí señor, admiral Sí, admiral, señor Ahora... Mi error Me toque tú, me lleves para allá ¡Linda linda! Espérate para el viejo Y se fue Aquí todo va bien, ¿no? Ok, ahí subí Bien Bien, 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 bien Mi primer gato, Seymour Tal vez, los doctores en la clínica Mi primer gato, Seymour Tal vez, los doctores en la clínica Espera, quiero decir... ¡Ah! No hay otro dispositivo de clacando Otro, otro... Objeto de... En busca Tengo que guardarlo Tengo que guardarlo Siempre luego tengo este problema Porque no guardo Así que ahorita vamos a guardar De hecho... ¿A dónde vamos? 69 minutos ¡Oh! Las vacas Es perfecto Es así Sí Ah, sí Casi completo Casi completo Solo unas piezas faltantes Sí, ahora ¿Cuál pieza habla del hombre lechero? Pero... Pero... Todo es sobre el lechero No puedes ver Es como esas pinturas 3D Que no puedes ver No, no tienes que aprender Como verlas Hay algo en el reflejador Que puede ayudarte A ver el mundo Como lo veo yo Lo siento No... No bebo Antes de la tarde Quiero decir... Espera, él bebe ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? ¿La puerta? Como la mayoría de los refrigeradores Con inteligencia Con inteligencia Ok, vamos a dejarlo aquí Porque siento que también Esto va a ser una locura Y ya tengo estas Así que después puedo recoger Todas las estas completas Y estaría bien que consiguiera todas Este... Mmm... ¿Quién sabe? Igual le voy a checar Pero vamos a dejar esto aquí, chicos ¡Ay! Y nos vemos Si se puede más tarde ¡No! ¡Hasta la noche! ¡Hasta mañana! ¡Nos vemos, chicos! ¡Bye! ¡Besazo!